¿Qué es lo que la perna se lleva de ese empate? Nos llevamos esa sensación amarga porque venimos a querer ganar, lo demostramos durante todo el partido que si queríamos la victoria al final no la conseguimos. En cuanto defensa, el hecho de no ver que el Ascoli no haya marcado ningún gol, o sea, acabar sin un gol concedido, ¿da confianza? Sí, sí, mucha confianza. Creo que lo preparamos en la semana sabiendo que el Ascoli tiene muy buenos jugadores. Por ahí hicimos lo que nos pidió el profe, atacar sin perder el orden defensivo. Y aquí antes del partido hablo del aspecto psicológico, ¿no? Hablo del miedo, que de vez en cuando ese parma tiene miedo. Pues hoy en la cancha no se ha visto ese miedo, ese empate también ayuda a nivel psicológico al equipo. Sí, sí, claro que ayuda mucho. Creo que, como te digo, el equipo hoy mostró otra cara, mostró que tiene ganas de seguir creciendo. Ahora estamos trabajando mejor. Al final, bueno, no conseguimos sumar de tres, que era lo que queríamos, pero sé que este es el camino para llegar a las victorias. Bueno, en un partido como el de hoy, con toda esa lluvia y el césped, que era bastante complicado, jugadores como tú, muy fuertes físicamente, pues han hecho la diferencia, digamos. Sí, sí, por ahí, como te digo, el Ascoli son muy buenos jugadores. Creo que siempre estuvimos cerca, atentos en cada pelota, en cada movimiento de ellos y fue fácil para nosotros. La última pregunta que llegó ahora, ¿tú te encuentras mejor en la defensa de tres o de cuatro? No, no, no. No tengo problema en jugar de tres o de cuatro. Creo que hay que seguir trabajando y seguir cumpliendo en lo que el profe nos pide. Gracias. Gracias.